Para que lo goces La Super Banda R Con la voz de Janchi Milagros En concierto Mi vida fue sin amor Y sin mañana Mi vida fue sin amor Y sin mañana Tanto tiempo he sufrido yo Sin compasión Tanto tiempo he sufrido yo Sin compasión Vivía sola y muy triste En una cruel soledad Vivía sola y muy triste En una cruel soledad Y entre las brumas me consumía Ay que dolor Entre las brumas me consumía Ay que dolor Pude olvidar todos mis fracasos Mis lágrimas, pena y dolor Cuando a Jacobo Reyes Lo conocí No hay penas ni daños Ni la brujería Jacobo Reyes amigo Soy muy feliz Y como lo baila La familia Reyes Y la familia Delgado Con Reyes Producciones Voy a ir Mi vida fue sin amor Y sin mañana Mi vida fue sin amor Y sin mañana Tanto tiempo he sufrido yo Sin compasión Tanto tiempo he sufrido yo Sin compasión Vivía sola y muy triste En una cruel soledad Vivía sola y muy triste En una cruel soledad Y entre las brumas me consumía Ay que dolor Entre las brumas me consumía Ay que dolor Pude olvidar todos mis fracasos Mis lágrimas, pena y dolor Cuando a Jacobo Reyes Lo conocí No hay penas ni daños Ni la brujería Jacobo Reyes amigo Soy muy feliz La Super Banda R Y Reyes Producciones Creando éxitos